Woo Woo Kids Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo cuatro patitos vieron regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo tres patitos vieron regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo dos patitos vieron regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo un patito vieron regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y a ningún patito vieron regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Papá pato dijo cua 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 y solo tres patitos vieron regresar Hola soy Johnny de Lulu Kids Escuchemos juntos otra canción Aram sam 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 Aram sam sam Guli 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 ram sam sam Manos arriba No te detengas Aram sam sam Cantando la canción del ram sam sam Vamos a jugar y disfrutar Aram sam sam Aram sam sam Guli 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 ram sam sam Aram sam sam Aram sam sam Guli 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 ram sam sam Aram sam sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram sam sam Aram sam sam Guli 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 ram sam sam Aram sam sam Guli 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 ram sam sam Arafik Arafik Guli 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 ram sam sam Arafik Arafik Guli 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 ram sam sam Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam Aram sam sam Guli 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 ram sam sam Arafik Guli 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 ram sam sam Arafik Arafik Guli 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 ram sam sam Arafik Guli 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 ram sam sam Arafik Y vamos a ir todavía un poco más rápido Arafik Arafik Guli 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 ram sam sam Guli 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 ram sam sam Guli 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 ram sam sam ARAFIC, ARAFIC, CULICULI, 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 RAM SANSAN Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido, vamos a ver el ritmo que está canción ARAFIC, ARAFIC, CULICULI, CULICULI, RAM SANSAN ARAFIC, CULICULI, RAM SANSAN ARAFIC, CULICULI, RAM SANSAN ARAFIC, CULICULI, RAM SANSAN Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se sentó Tam, tam, taram, tam, tam Y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam Ticero y juguetón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, 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 tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Tam, tam, taram, tam Kikirikiki, ella perdió un zapato aquí Y mi maestro no encuentra el arco del violín Kikirikiki, bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Kikirikiki, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Kikirikiki, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Kikirikiki, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Kikirikiki, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Kikirikiki, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Kikirik, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamay Cha-cha El pie derecho adentro, el pie derecho afuera El pie derecho adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Un cocodrilo se iba a la guerra De su familia muy bien se despidió Marchando así, levantando el polvo A combatir, a elefantes va Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Cantaba así, la marcha militar Cantaba así, marchaban con afán Y al mozar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo Apareció un elefante grande Se preparó a coco combatir Cerca de ahí corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar La Insi Winsi araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la Insi Winsi araña otra vez subió La Insi Winsi araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la Insi Winsi araña otra vez subió La Insi Winsi araña otra vez subió Uno, dos, ato mis zapatos Tres, cuatro, cuatro, la puerta Abro cinco, seis, recojo los lápices Siete, ocho, los acomodo Diez, nueve, diez, una gallina ¡Ay, también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho Diez, nueve, vente, me tomo mi leche In, til, in, til, in, El gato y el violín, la vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó 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 ¡Muy! Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Maggie trajo el mantel para almorzar Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y pucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba Y al revés Mi moneda le daré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero repare mi zapato Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba Y al revés Mi moneda le daré Mi moneda le daré Mi moneda le daré Rema, rema, rema en tu barca Alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca Rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, rema en tu barco Rema, rema en tu barca alegre por el río Rema, rema en tu barca alegre por el río Rema, rema en tu barco Rema, rema en tu barco Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Piñata 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 Que rompe la piñata Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven, dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo Que la rompa Felipe No Que la rompa Sarita No Que la rompa Jaimito No Que la rompa Juanita Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven, dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí el otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río, es lo que había ahí. El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, a ver qué había ahí, a ver qué había ahí, a ver qué había ahí. El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera, es lo que había ahí. Se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito y se hicieron amigos, y se hicieron amigos, y se hicieron amigos. Se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito y se hicieron amigos. Se encontró otrocito, y se hicieron amigos. Te voy a enseñar, que vas a bailar, como baila el zapito, dando saltitos. Tú debes buscar, con quién bailarás, y aunque tú estés solito, tú puedes bailar. Para abajo, para abajo, giras y giras, siempre para abajo. Más abajo, más abajo, si ya estás listo, podemos comenzar. Más para adelante, más un poco más. Más para adelante, y luego para atrás. Ahora para un lado, para el otro ya. Das un salto alto, y vuelves a empezar. Te voy a enseñar, que vas a bailar. Como baila el zapito, dando saltitos, tú debes buscar, con quién bailarás. Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar. Te voy a enseñar, que vas a bailar. Como baila el zapito, dando saltitos, tú debes buscar, con quién bailarás. Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar. Va a estar adelante, más un poco más. Va a estar adelante, y luego para atrás. Ahora para un lado, para el otro ya. Das un salto alto, y vuelves a empezar. Te voy a enseñar, que vas a bailar. Como baila el zapito, dando saltitos, tú debes buscar, con quién bailarás. Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar. Te voy a enseñar, que vas a bailar. Como baila el zapito, dando saltitos, tú debes buscar, con quién bailarás. Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar. Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo. Ahí, ahí y ahí. Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu cabeza. ¡Cabeza! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo. Ahí, ahí y ahí. Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu nariz. ¡Nariz! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo. Ahí, ahí y ahí. Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu barbilla. ¡Barbilla! Un pequeño dedo, un pequeño dedo. Un pequeño dedo, un pequeño dedo. Ahí, ahí y ahí. Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu brazo. ¡Brazo! Un pequeño dedo, un pequeño dedo. Un pequeño dedo, un pequeño dedo. Ahí, ahí y ahí. Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu pierna. ¡Pierna! Un pequeño dedo, un pequeño dedo. Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí. Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu pie. ¡Pie! Ponlo en tu pierna. ¡Pierna! Ponlo en tu brazo. ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla. ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz. ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza. ¡Cabeza! Y decir adiós. ¡Adiós! Me gustan las montañas y las colinas. Me gustan las flores y el verde del jardín. Me gustan los caminos cuando el día está soleado. ¡Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum! ¡Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum! Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum-tica-bum, tica-bum, tica-bum Bum-tica-bum, tica-bum, tica-bum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Chuchuá, 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 guá, guá, guá 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 Atención Sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Gola hacia atrás Chuchua, 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 guau, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Dedos arriba Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Gola hacia atrás Pide pingüino Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía Brazo extendido Puño cerrado Brazo extendido Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Gola hacia atrás Pie de pingüino Lengua afuera La 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 li El viejo McDonald's Tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía cerdos, ia, ia, yo Con su oinka aquí, con su oinka ya Oinka aquí, oinka ya, siempre con su oinka El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía vacas, ia, ia, yo Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Con su oinka aquí, con su oinka ya Oinka aquí, oinka ya, siempre con su oinka El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía patos, ia, ia, yo Con su cua, cua aquí, con su cua, cua ya Cua aquí, cua allá, siempre con su cua Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya, siempre con su oin El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Tiene cabeza y hace mu Muy feliz con mi muñeca, vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papas, bananas compraré también Para mamas, limones, soplos frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! Estaban diez en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Vámonos Lubilú Vámonos Lubilar Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar La mano derecha adentro La mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubilá Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar La mano izquierda adentro La mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar El pie derecho adentro El pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar Vámonos Lubilú El pie izquierda adentro El pie izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera A tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que ayuda con la lana Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que ayuda con la lana Sí, hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? Sí Harina por favor Gracias Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo Ay, 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 lo he ensuciado Lo siento mamá Está bien mi pequeño Así es como aprendemos Polvo de hornear Polvo de hornear Mmm, interesante Mezclador Gracias, gracias Es como una mezcla Perfecto Vamos a terminar Juancito Huevos Muchas, muchas gracias Crema de leche Ok, listo Ahora lo vamos a poner al horno Oh, olvidamos ponerle chocolate Y ahora, sí, al horno Cocinarlo a 350 grados Quince minutos Y ya está listo Quiero pastelitos Por favor Gracias Voy a decorar este y este todos Muy bien Decoración Esto es muy divertido Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Que los cumplas Amiguito Que los cumplas Feliz Y ahora A soplar la velita Duerme bien Mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas Alrededor Alrededor De ti Duerme bien Mi bebé Descansando En la noche Hasta que Llegué La mañana Frente a la ventana Música Duerme bien Mi bebé Mi bebé Mi bebé Cariñoso Hay rosas muy bonitas Alrededor De ti Duerme bien Mi bebé Descansando Descansando En la noche Duerme bien Mi bebé Y ten dulces sueños Música 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 Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj La una tocó Y luego bajó Música Música Jicoriticoritoc Música Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj Las dos tocó Música Y luego bajó Jicoriticoritoc Y luego bajó Jicoriticoritoc Música Jicoriticoritoc Y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc Música Jicori ticori toc, el ratón subió al reloj, las cuatro tocó y luego bajó, jicori ticori toc. ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro, choco choco! Choco choco pan pan, choco choco pan pan, todo el mundo dice chocolate. Choco choco pan pan, choco choco pan pan, todo el mundo dice chocolate. Choco choco la te, choco choco la te, choco 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 la te. Vamos a cantar una vez más Choco choco pa pa Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate Mmm, me encanta el chocolate Cremoso y tan dulce Crocante, delicioso Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas Y en el atardecer Te quiero por las noches Con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana Y en el atardecer Te quiero por las noches Con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti ¡Suscríbete al canal! Cuatro ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto, le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto, le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto, le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto, le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó al sol Una ranita al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una ranita al sol, sobre un tronco navegan Al agua ella salto, le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Mami se va al mercado, mi gatita y yo también Ayudarle con la lista, carne, leche y café De camino al mercado vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso no te han educado bien Te haré jugar un poco y te educare también Mi gatita se ha enojado con el perro juguetón Que perro mal educado, yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, 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 conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Conejitos a saltar, conejitos a saltar Vuelos ojo, vuela Pablo Vuelos, vuela Pablo Vuelos a limpiar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Vuelos ojo, vuela Pablo A, B, C, Y, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, Y, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien JA, 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 JA Jantidam que el muro trepó Jantidam que el suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidam recomponer Jantidam que el suelo cayó Jantidam que el muro trepó Jantidam que el suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidam que el suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidam recomponer Pudieron a Jantidam Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz vuelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla... Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla, mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió mi bella dama No haremos de juguete, de juguete, de juguete No haremos de juguete mi bella dama Un pajarito que pasó, que pasó, que pasó Una torre se robó mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Peluquero, peluquero, corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted Mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz Peluquero, sepa usted Peluquero, sepa usted Debajo un botón, ton, ton Del señor Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton Muy, muy chiquitín, tin, tin Tan, tan chiquitín, tin, tin Era aquel ratón, ton, ton Era aquel ratón, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton Está el juguetón, ton, ton, ton El señor Martín, tin, tin Que guardó el ratón, ton, ton En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Vive aquel ratón, ton, ton Que metió Martín, tin, tin El muy juguetón, ton, ton Que metió Martín, tan, ton Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar Estás mintiendo, abre la boquita Johnny, Johnny, sí papá Estás comiendo azúcar, no papá Estás mintiendo, no papá Abre la boquita, ja, ja, ja El tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos todo el mundo En sus manos El tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos todo el mundo En sus manos Él tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo En sus manos Él tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano A su lado todo el mundo En sus manos Él tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana A su lado todo el mundo En sus manos Él tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado todo el mundo En sus manos Pu, 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 mi pequeña abeja Todo el día trabajando el polen recolectando Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado llenas de miel tu tarro Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado Abejitas trabajando Pu, 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 mi pequeña abeja Pu, 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 mi pequeña abeja Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez? Están un alche bebiendo jugo Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez? Una ballena Leyendo Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez? A un ratón Reparando sillas Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez? A un ratón Tomando sol Por la bahía Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Las puertas del autobús Se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad Los limpias parabrisas Hacen Suiz 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 Los limpias parabrisas Hacen Suiz 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 Por la ciudad La bocina del autobús La bocina del autobús La bocina del autobús Hace pip 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 Por la ciudad La gente en el autobús Salta arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente en el autobús Salta arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús chora guá 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 El bebé en el autobús chora guá 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace El papá en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice yo te amo por la ciudad Estaba el señor don gato sentadito en su tejado marramea miau 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 Sentadito en su tejado ha recibido una carta que si quiere ser casado marramea miau 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 Que si quiere ser casado con una gatita parda sobrina de un gato pardo marramea miau 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 Sobrina de un gato pardo al recibir la noticia se ha caido del tejado marramea miau 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 Se ha caido del tejado Se ha roto siete costillas el espinazo y el rabo marramea miau 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 El espinazo y el rabo ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado marramea miau 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 Por la calle del pescado al olor de las sardinas El gato ha resucitado marramea miau 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 El gato ha resucitado con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato marramea miau 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 Siete vidas tiene el gato y aquí se acaba la copla De un gato enamorado marramea miau 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 De un gato enamorado Quejecita divertida en el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas el estante preparó Crac, crac, tiririrí, crac Crac, 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 tiririrí, crac Crac, crac, tiririrí, crac Crac, 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 tiririrí, crac Don Sapo toca la mandolina y su esposa el tambor Y una rana pequeñita baila al son de su canción Crac, crac, tiririrí, crac Crac, 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 tiririrí, crac Crac, crac, tiririrí, crac Crac, 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 tiririrí, crac Por detrás de unos arbustos un perrito apareció Y entre saltos y ladridos a las ranas asustó Crac, crac, tiririrí, crac Crac, 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 tiririrí, crac Crac, crac, tirirí, crac Crac, 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 tirirí, crac Quack, quack, tiri-tiri-tiri-clack Quack, 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 tiri-tiri-tiri-clack Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Me dio un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Duerme pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Yankee Doodle fue al pueblo En su pequeño poni Con una pluma en su sombrero Y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento Llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera Con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo En su pequeño poni Con una pluma en su sombrero Y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento Baila con amigos Juegos Juegos Música en el pueblo Es muy divertido Yankee Doodle muy contento Baila con amigos Juegos Juegos Música en el pueblo Es muy divertido Que divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Que divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Que divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se durmió El dedo anular se despertó Que divertido es jugar Y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió El meñique despertó Música en el pueblo Que divertido es jugar Y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió Con las palmas juego yo Que divertido es jugar Y con las palmas disfrutar Si las palmas se calzaron Con los puños las ayudamos Música en el dedo anular Que divertido es jugar Y con los puños ayudar Si los puños se calzaron Nuestras piernas despertaron Que divertido es jugar Y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa Este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Música en el dedo anularé Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa Con el pico cambiaré Piérteme un poquito y vacíame Música en el dedo anularé Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa Este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Música en el dedo anularé Música en el dedo anularé Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, 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 rodillas, pies Buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Venga a jugar, sí, sí, sí Venga a jugar, sí, sí, sí Arriba, arriba, Rosita Cerdita Arriba, arriba, Rosita Cerdita Venga a bailar, sí, sí, sí Venga a bailar, sí, sí, sí Buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Venga a leer, no, no, no Venga a leer, no, no, no Salta, salta, Rosita Cerdita Salta, salta, Rosita Cerdita Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Pum, pum! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo ¡Pum, pum, pum! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Diez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más ¡Ja, ja, 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 ja! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos ¡Y una! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Vamos a cantar juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Vamos a contar juntos! ¡Vamos a contar juntos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Diez! ¡Y ahora vamos a cantar más rápido! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Este cerdito fue al mercado! ¡Este cerdito en casa se quedó! ¡Este cerdito toma su merienda! ¡Este cerdito pronto apareció! ¡Y este cerdito se puso a llorar! ¡Sin parar! ¡Este cerdito fue al mercado! ¡Este cerdito en casa se quedó! ¡Este cerdito toma su merienda! ¡Este cerdito pronto apareció! ¡Y este cerdito se puso a llorar! ¡Sin parar! ¡Este cerdito fue al mercado! ¡Este cerdito en casa se quedó! ¡Este cerdito toma su merienda! Este cerdito pronto apareció y este cerdito se puso a llorar sin parar Cucó, cucó, cantaba la rana, Cucó, cucó, debajo del agua, Cucó, cucó, pasó un caballero, Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora, Cucó, cucó, con traje de cola, Cucó, cucó, pasó un marinero, Cucó, cucó, vendiendo romero, Cucó, cucó, le pide un ramito, Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana, Cucó, cucó, debajo del agua, Cucó, cucó, pasó un caballero, Cucó, cucó, con capa y sombrero, Cucó, cucó, pasó una señora, Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, 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 pasó un marinero, Cucó, cucó, vendiendo romero, Cucó, cucó, le pide un ramito, Cucó, cucó, no le quiso dar, Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cuó, cuó, cuó naturell